Tiro el blanco, con cabeza de Alvarado Con la idea de los viejos Mi papá, yo tengo, voy a cumplir 50 llamaracas No lo reflejo, ni lo revelo Pero hermano yo, pues Mi papá decía, es que el que venga acá con un tatuaje se va de la casa Así decía mi papá Así pasa en muchas familias Yo a eso no le veo, o sea, no me gusta Pero yo tampoco voy a decir que es un bandido Pero es respetable, ¿no? Sí, pero tampoco voy a decir que es un bandido Que es un ladrón, que es una rata Yo conozco gente muy transparente con tatuajes Yo le voy a hacer una recomendación Hermano, a palabras necias Oídos sordos Sí, ahí, bueno es que de pronto no hemos contextualizado un poquito a la gente Lo que pasa es que me sacaron una publicación O una persona sacó un comentario Pero se robó una foto mía con mi hija Sí Mire, críticas recibimos todos los días Usted mismo me ha hecho críticas constructivas Yo creo que uno es sujeto de crítica Cuando se mete en lo público uno es sujeto de crítica Pero que se metieran con mi familia Que publicara una foto, una foto hermosa Además con mi niña que la estoy cargando Sí, espectacular Dándole un pico a mi bebé Porque ellas estaban de vacaciones con los abuelitos Y pues fui y la recogí Y ya llevaba unos días sin verla La abrace con unas ganas, un cariño Le tomé su foto Y en la foto pues se ve este brazo Tengo el tatuaje también a este lado Además es un tatuaje también de mi hija Y la persona maliciosamente coge la foto Toma el pantallazo Le pixela la cara a mi niña Cuando por la mañana me despierto esta semana Y me manda un poco de gente etiquetas y cosas como Ey, mira, te están diciendo esto, esto Es más, permítame, yo busco y le leo textualmente Sí Que fue lo que me comentó la persona O la publicación que hizo esta persona Habló de bandido Sí, y por ahí pasó Habló de bandido Sí, sí, sí Y siguió derecho Y con impulso Sí Mejor dicho Yo me podrían criticar lo que sea Pero trato de ser el mejor papá del mundo con mis dos niñas Acá dice la señora esta Que sacó una publicación y además le pagó publicidad ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros niños Con un tipejo Ah, yo soy tipejo Un tipejo como Pablo Giordanelli Lleno de tatuajes Como un delincuente Sale a medios a posar con su hija ¿De qué principios y valores puede hablar este hombre Que promueve la cultura criminal? No sé, pero mira, les voy a hacer acá Bravo Ya les voy a mostrar ¿Dónde está el lector acá? Es una foto con mi niña Es una foto con mi bebé Menos malo está mostrando usted No, no, está pixelada Pero igual, usted me está entrevistando Yo le estoy mostrando O sea, la cosa es la crítica horrible que hace Y cuando usted le meten con los hijos Sí, ya Es otro tema Entonces a mí me indignó Publiqué y dije, venga Y hice una pregunta Fue una pregunta solamente ¿Tener tatuajes me hace un mal padre? Pregunté solamente eso Yo no creo Maestro, mire Yo procuro compartir tiempo de calidad con mis hijas O sea, yo no puedo ser buen político Pero mal papá Buen político y mal esposo Buen político y mal amigo Pero sobre todo Cuando uno tiene hijos Uno procure compartir tiempo con ellos Porque no es solamente girar como algunos Que es girar la plata Y se desentienden de los niños Así usted está divorciado o separado Uno tiene que compartir tiempo de calidad con sus hijos Procuro sentarme a ayudarle con las tareas Si llego tarde Procuro levantarme a darles desayuno Y despacharlas Si tengo el fin de semana espacio Lo comparto es con ellas Usted que me decía que yo mantenía en la moto Y que era de los clubes de motos Sí Y algo que he hecho es sacrificar espacio con los amigos Y el tema de los paseos Porque ahora son no una Dos niñas Que sacar adelante Que educar Y que dar valores y ejemplos Como mis papás me lo dieron a mí Claro A mi mamá tampoco le gustan los tatuajes Pero ella es respetuosa Ella en su momento le dio muy duro Cuando llegué con el primer tatuaje Y además que yo llegué de viejo Eso no lo hice de joven Llegué de viejo Pero pues eso no me hace mala persona Y ella entendió esa dinámica Es triste que hoy en día Todavía haya personas Que lo discriminen a uno Por los tatuajes Que es la de menos Que lo discriminen por su color de piel Por su condición social Sexual O sexual Digamos Con los gustos Que quede claro No hay tercer género Eso sí lo repudio yo Hay hombre y mujer Ya era la otra vuelta Es una decisión de cada quien Bueno, cada quien con su concepción Y digamos con lo que Con lo que percibe como persona Entonces a lo que voy que es increíble Que hoy en día Sigan discriminando a las personas Por este tipo de situaciones Y pues la persona dice Que cómo puede ser ejemplo Pues vea Yo soy ejemplo Uno no solamente por ser buen papá Porque soy una persona cumplida Cumplo con mi trabajo Soy buen papá Estoy pendiente de la comunidad Estoy al frente de los temas de ciudad Estoy siempre pendiente De las denuncias De las críticas ciudadanas Y tratar de solucionar En mar Yo creo que los que más etiquetan en redes Y más pendientes Están dando a responder Pues es este equipo Que encabeza a mí A quienes habla Entonces Digamos que Esto no dice quién soy Esto no dictamina quién soy Esto no No marca una diferencia Entre si soy buena persona O mala persona Mis acciones Me hacen buena persona O mala persona Así es en fin Y esa es la explicación Que les puedo dar a la gente No juzguen Sin antes conocer Y créame Y le voy a decir una cosa Me escribieron Cientos de personas Unos médicos cirujanos Me mostraban Las imágenes En el quirófano Mandaban la foto En el quirófano Una médica Mostraba cómo tenía Tatuada su espalda Era muy orgullosa Era muy orgullosa del arte Que representaba más Al papá También un tema Un tema muy bonito Del padre Teníamos abogados Que me mandaron cartas Hubo empresarios Muy reconocidos De la ciudad Acá tenemos políticos También reconocidos De la ciudad Que han hecho Una muy buena labor Mejor dicho Bomberos Agentes de policía De todo Yo creo que Todas las profesiones Me mandaron la foto Traté de publicar algunas Hermano Dedíquese a no robar En política Y siga así Quería ser Lo busqué Le dije Venga A mí me generó Indignación eso Porque Y eso que a usted No le gustan las tatuajes Eso tengo que decirlo Pero me buscó Para tratar de visualizar Esta problemática Porque la discriminación Bajo ningún sentido Bajo ningún sentido Él es Pablo Giordanelli Aquí En el canal Veálo